Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. Hola amigos, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora. Mira este video completo para clima actual. Durante esta noche y madrugada, el monzón mexicano originará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas sobre los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otra parte, la onda tropical número 12 se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el occidente del territorio nacional, propiciará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en Guerrero. Asimismo, canales de baja presión extendidos desde el norte hasta el centro del país y otros sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias fuertes en Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, intervalos de chubascos en Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las lluvias a partir de fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. ¡Gracias!